Balanceé la siguiente ecuación química para la reacción en un medio de ácido para ahora el método de ion electrón. Lo primero que hacemos es separar la ecuación química en semirreacciones. Una en la cual el enfoque es el hierro y la otra el enfoque es el manganeso. Ubicamos si hay oxígenos. Si hay oxígenos, entonces en esa semirreacción se van a producir aguas. Si el oxígeno estaba del lado de los reactivos, entonces debemos sumar protones. Posteriormente hacemos balance de masas. Como 4 oxígenos entran, deben salir 4 oxígenos. Como 8 hidrógenos salen, deben entrar 8 hidrógenos. Y los manganesos continúan uno a uno. Posteriormente vamos a hacer balance de cargas identificando primero los estados de oxidación. En los iones monoatómicos es muy fácil porque el número de oxidación o número de carga es igual a la carga del ion. Por lo tanto, en el ion 2 positivo el estado de oxidación es más 2, aquí el estado de oxidación es más 3 y aquí el estado de oxidación es más 2. Sin embargo, en iones complejos la cosa es diferente porque este negativo no es el estado de oxidación del oxígeno, sino la carga del ion completo. Para el estado de oxidación del manganeso debemos analizar que el oxígeno en estos óxidos o iones está en menos 2. Menos 2 por 4 es menos 8. Pero de esas 8 cargas negativas solo sobrevive una. Por lo tanto, el manganeso debe aportar 7 cargas positivas para que el ion completo solo tenga una carga negativa. Con esto ya hemos identificado los estados de oxidación. Y podemos calcular el número de electrones para cada semirreacción. Primero, para la semirreacción del hierro. El número de carga del producto del ion férrico es 3 positivo. Multiplicado por el número de estequiométrico de ese ion, que es 1. Multiplicado por el subíndice de ese ion, que es 1. Como 1 en multiplicaciones y divisiones se puede ignorar, entonces nos quedamos con un 3. Menos. Y ahora nos ubicamos en el ion ferroso. Su número de carga es 2 positivo. Y su número de estequiométrico y su subíndice también son 1. Y un 1 en multiplicaciones se puede ignorar. Por lo tanto, la resta es 3 menos 2, igual a 1 positivo. Como el número de estequiométrico salió como una entidad positiva, eso implica que debo sumar los electrones del lado de los productos. Y sería un solo electrón. Porque el número de estequiométrico fue de 1. Ahora vamos a hacer el mismo análisis, pero para la segunda semirreacción, donde el manganeso es el elemento que cambió de estado de oxidación. Entonces, será. Nos ubicamos del lado de los productos. En este ion del manganeso 2, el estado de oxidación es 2 positivo. Por. Su subíndice 1 y su número estequiométrico 1. Y 1 y 1 en multiplicaciones se puede ignorar. Menos. Nos vamos al manganeso en los reactivos. Su número de carga es 7 positivo. Por su número estequiométrico que es 1 y su subíndice que también es 1. 1 por 1 se puede ignorar porque estarían multiplicando a 7. Así que la operación es simplemente 2 menos 7 igual a 5 negativo. Como fueron 5 electrones en sentido negativo, eso implica que debo sumar 5 electrones del lado de los reactivos. Lo cual tiene sentido porque es el lado más positivo en la semirreacción. Hecho esto, vamos a igualar la cantidad de cargas. Tengo un valor impar y un valor impar, pero uno de ellos es un 1. Por lo tanto, es simplemente preguntar por cuánto debo multiplicar a 1 para que me dé 5. Y la respuesta es multiplicar por 5 la primera semirreacción. Entonces 5 por 1 es 5. 5 por 1 es 5. 5 por 1 es 5. Con esto ya he igualado la cantidad de electrones. Y con eso ya puedo fusionar ambas semirreacciones. Ignorando los electrones que se van a cancelar porque aparecerían con la igual magnitud en reactivos y productos. Una vez que tengo la ecuación unificada, vamos a revisar si se pueden combinar protones e hidróxilos. En este caso no. Después vamos a revisar si podemos cancelar aguas. En este caso no. Finalmente vamos a revisar que en efecto el medio sea el que nos pide el enunciado. El enunciado me pide esto en medio ácido. Y el medio ácido es igual a decir que estoy sumando protones. Por lo tanto, en efecto, la ecuación emergió por sí misma en medio ácido. Si nos la pidieran en medio básico, entonces tendríamos que hacer un paso extra final de agregar 8 grupos hidróxilo a ambos lados de la ecuación. Y hacer las correcciones de fusionar protones con hidróxilos y cancelar aguas. Pero en ese caso no fue necesario. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general. Así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.